¡DROPET! Amigos, ¿cómo están? Nuevamente Eduardo Cervantes en un tutorial más acerca de cómo aprender las tablas de una manera diferente, las tablas de multiplicar, en este caso las tablas del 1 al 10. Bien, pues vamos con la siguiente. Plantilla. Y antes de iniciar debo mencionar que este sistema fue el resultado de redimensionar un método de estudio y fue utilizado para apoyar el aprendizaje de mis hijos con mucho éxito. Recordemos que todo en la vida tiene reglas y en este caso vamos a utilizar cuatro reglas de la multiplicación. Regla número 1 de la multiplicación. Todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Ejemplo. 100,000 por 0 es igual a 0. 1 por 0 igual a 0. 3 por 0 igual a 0. Regla número 2 de la multiplicación. Todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. Ejemplo. 100,000 por 1 igual a 100,000. 7 por 1 igual a 7. 9 por 1 igual a 9. 10 por 1 igual a 10. Regla número 3 de la multiplicación. La multiplicación son sumas sucesivas. Ejemplo número 1. 1 por 10 igual a 10. O 1 más 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 1 igual a 10. Donde el 1 es el sumando y el 10 es la cantidad de veces que lo vamos a sumar. Ejemplo número 2. Regla número 4 de la multiplicación. El orden de los factores no alteran el producto. Ejemplo. 1 por 100,000 igual a 100,000. O 100,000 por 1 igual a 100,000. ¿Se dan cuenta? Se cambió el orden de los factores, pero el producto sigue siendo el mismo. Por último. 3 por 5 o 5 por 3 es igual a 15. Durante el desarrollo de este novedoso sistema para aprender las tablas de multiplicar, te darás cuenta que iremos estudiando las 10 tablas de la 1 a la 10 simultáneamente. Bien. Estas multiplicaciones que tú estás viendo, solamente aparecerán una sola vez durante todo el proceso. 1 por 1 igual a 1, 2 por 2 igual a 4, 3 por 3 igual a 9, 4 por 4 igual a 16, 5 por 5 igual a 25, 6 por 6 igual a 36, 6 por 6 igual a 36, 7 por 7 igual a 49, 8 por 8 igual a 64, 9 por 9 igual a 81, y 10 por 10 igual a 100, 9 por 8 igual a 100, 9 por 6 igual a 51, 8 por 8 igual a 100, 8 por 8 igual a 100, 9 por 9 igual a 100, 9 por 10 igual a 100. Que cada una de estas multiplicaciones es el inicio de la tabla del número del cual se está multiplicando por sí misma. Si. Damos inicio. Checa la estrategia. 1 por 1 igual a 1 y antes de continuar déjame decirte observamos que se cumplen dos reglas la primera es que todo número multiplicado por 1 es el mismo y la segunda regla que dice que el orden de los factores no altera el producto si observarás que iremos repasando la tabla del 1 pero al mismo tiempo al invertir el orden de los factores iremos repasando todas las tablas incluso la tabla del 10 damos inicio 1 por 1 1 1 por 2 o 2 por 1 igual a 2 1 por 3 o 3 por 1 igual a 3 1 por 4 o 4 por 1 es igual a 4 1 por 5 o 5 por 1 igual a 5 1 por 6 o 6 por 1 igual a 6 1 por 7 o 7 por 1 igual a 7 1 por 8 o 8 por 1 igual a 8 1 por 9 o 9 por 1 igual a 9 1 por 10 o 10 por 10 o 10 por 1 igual a 10 vamos con la tabla del número 2 checa la estrategia 2 por 2 igual a 4 e iniciamos ahí la tabla del 2 2 por 3 o 3 por 2 igual a 8 2 por 5 o 5 por 2 igual a 10 2 por 6 o 6 por 2 igual a 12 2 por 7 o 7 por 2 igual a 14 2 por 8 2 por 8 o 8 por 8 o 8 por 2 igual a 16 2 por 9 o 9 por 2 igual a 18 2 por 10 o 10 por 2 igual a 20 checa la estrategia tabla de tabla 3 3 por 3 3 por 3 igual a 30 2 por 8 3 por 4 3 igual a 40 3 por 4 o 4 por 3 igual a 12 3 por 5 3 por 5 o 5 por 3 igual a 15 5 x 3 por 6 o 6 por 3 igual a 18 3 por 7 o 7 por 3 igual a 21 3 por 8 u 8 por 3 igual a 24 3 por 9 o 9 por 3 igual a 27 3 por 10 o 10 por 3 igual a 30 Checa la estrategia 4 por 4 igual a 16 4 por 5 o 5 por 4 igual a 20 4 por 6 o 6 por 4 igual a 24 4 por 7 o 7 por 4 igual a 28 4 por 8 u 8 por 4 igual a 32 4 por 9 o 9 por 4 igual a 36 4 por 10 o 10 por 4 igual a 40 Checa la estrategia 5 por 5 igual a 25 5 por 6 o 6 por 5 igual a 30 5 por 7 o 7 por 5 igual a 35 5 por 8 u 8 por 5 igual a 40 5 por 9 o 9 por 5 igual a 45 5 por 10 o 10 por 5 igual a 50 Checa la estrategia 6 por 6 igual a 36 6 por 7 o 7 por 7 o 7 por 6 igual a 42 6 por 8 u 8 por 6 igual a 48 6 por 9 o 9 por 6 igual a 54 6 por 10 o 10 por 6 igual a 60 Checa la estrategia 7 por 7 o 7 por 7 igual a 49 7 por 8 u 8 por 7 igual a 56 7 por 9 o 9 por 7 igual a 63 7 por 10 o 10 por 7 igual a 70 Checa la estrategia 8 por 8 igual a 64 8 por 9 o 9 por 8 igual a 72 8 por 10 o 10 por 8 igual a 80 Checa la estrategia 9 por 9 igual a 81 9 por 10 o 9 por 10 o 10 por 9 igual a 90 Por último 10 por 10 es igual a 100 Considerando que el estudio de las tablas de multiplicar Puede ser difícil e incluso traumático para muchos niños Espero que este método ayude a mucha gente a lograr el objetivo 1 Reb factible Common 2 3 2 3 1 3 2 1 1 1 2 3 1